Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros, y su nuevo simple, Independencia Cultural El momento ha llegado, de hacernos a un lado Jugando juegos de otros, nunca vamos a campeonar Tú y yo tenemos buen gusto, nada nos puede dar susto Lo de afuera a afuera, ocupemos nuestro país Influencias, sugerencias, europeos, llévense su decadencia Advertencias, vamos a declarar Independencia Cultural Independencia Cultural En este sitio de ventano, la gente es pobre, la gente da la mano No hay orgullo de raza, no hay colonia, es mi tradición Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú No te disfraces, no te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente Que grita fuerte, tenemos que declarar Independencia Cultural Independencia Cultural Independencia Cultural No quiero más Bach, porque yo siento de un modo diferente Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro, pues yo quiero entenderme con la gente No quiero ver tu pelo, pintado de verde Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme con la gente Independencia Cultural Independencia Cultural Y eso fue, y recuerden, solo por ser 18 de septiembre Radio Concert, representando al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single Independencia Cultural nos estaremos viendo el próximo 18 ¡Gracias! ¡Gracias!